¿Cómo eliminar un proyecto en Google Cloud Platform? En este video, mostraré cómo cambiar la configuración de idioma en Google. A continuación, mostraré cómo eliminar un proyecto correctamente. Esto significa eliminar la instancia, luego eliminar la IP y detener por última vez el proyecto. Cambio de la configuración de idioma en Google. Google Cloud Platform no admite todos los idiomas. Los idiomas que admite Google son inglés, español, francés, alemán, italiano, polaco, portugués, chino, coreano y japonés. Google Cloud Platform no admite los idiomas ruso, hindi ni ningún otro idioma. Ve a la parte superior derecha, haz clic en los tres puntos y ve a Preferencias. Ve a Idioma y Región. A continuación, haz clic en el idioma. Como puedes ver, Google no viene en todos los idiomas. Viene en inglés, alemán, italiano, español, portugués, polaco, francés, coreano y algunos otros idiomas asiáticos. Traducción. Aquí es donde está el dinero. Ahora seleccione su idioma preferido y haga clic en Guardar. Como puedes ver, todo ha cambiado al idioma preferido. Para volver a cambiarlo todo, solo tienes que hacer lo mismo que acabas de hacer. Por favor, haga clic en Suscribir, gracias. Eliminar un proyecto. Si no desea seguir recibiendo facturas por el sitio web y la IP que no está utilizando, entonces tienes que eliminarlo. Vaya al motor de cálculo. A continuación, la instancia VM. Ahora, vaya al lado derecho de la instancia que desea eliminar. Y haga clic en Eliminar. Es posible que tenga que actualizar la página para ver que surte efecto. Si no eliminas la dirección IP antigua, Google te seguirá facturando por ella. Por lo tanto, vaya a la red VPC y haga clic en Direcciones IP externas. Como se puede ver, solo puede eliminar la dirección IP que ya no está asociada a una instancia. Si la dirección IP está asociada a una instancia, entonces no se puede eliminar. Ahora, haga clic en la IP que desea eliminar. Y en la parte superior derecha, haga clic en Liberar IP estática. Para eliminar o detener un proyecto, vaya a la parte superior derecha y haga clic en los tres puntos. Luego vea el último, donde dice Configuración del proyecto. En esta página, vaya a la parte superior y haga clic en Apagar. Como ve aquí, copie el ID del proyecto y péguelo en el cuadro. Luego haga clic en Apagar. Esto le indica que el proyecto se cierra, y se eliminará por completo en 30 días. Si regresa al panel de control, y hace clic en Seleccionar un proyecto en la parte superior, verá que el proyecto se ha ido. Si te gusta este video, dale a suscribirte, para que YouTube lo muestra a más gente.